¡Suscríbete! Pero, Rick, ¿dónde estuviste anoche? ¿Anoche? Anoche no tengo la menor idea. ¿Y qué harás esta noche? No hago planes con tanta facilidad. No hago planes por anticipado. No, yo soy Ilza. Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris. ¿Los alemanes iban de gris? Pero tú, vestida de azul. Has sido un cañonado. ¿O es el corazón que me late? Tócalo, Sam. Toca, el tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. Tócalo, Sam. Tócala. Te la recordaré. You must remember this. You must remember this. You must remember this. A kiss is just a kiss. ¿Es usted la única persona en Casablanca? ¿Es usted la única persona en Casablanca que tiene menos memoria que yo? Lo tienes claro, ¿no? Yo, clarísimo. Vale. ¿Es usted la única persona en Cádiz? ¡No! Le echaré de menos, Rick. Es usted la única persona en Casablanca que tiene menos escúpulos que yo. Gracias, Luis. ¿Sabes? Pero siento que este... ¡Este va a ser el comienzo! ...de una hermosa amistad. You must remember this. ¡Agué! ¡El caballo!